a punto de iniciar la serie entre raulito díaz raulito díaz frente al pib de aso serie a 7 de 50.000 bola 10 arrancamos 5 boca 1 de raul al pib y 2 de la primera serie Raulito Díaz frente al Pipi de 50.000 Carrera 7-5, Boca 1, Raulito stitching inaudible mazza Bera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juan del Cristo Rey. Nos vamos a la segunda. Gracias. 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 El Pipi va a tirar a ganar. El Pipi va a tirar a ganar. Y... ¡No! ¡Por poquito! Tiene un buen chance aquí, Pipi, de ganar. Segunda pata en esta carrera 7. Bueno, la segunda para el Pipi, dos a una. broro. Es muy rápido. Actuos. Mahalo. ¿Cómo se hace eso? No se viene, ya. Donde eso se ve Pune-a. Ayer es que viene. Seguimos con esta gran serie entre Pipi versus Raulito. Seguimos con esta gran serie. 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 Después que la mano empezó, por favor, tranquilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bárbaro. 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 4-2, 4-2 gana Raulito Díaz, carrera 7 de 50.000, son dos series que van a jugar, dándole 5 bocas a una, desde San José de Ocoa. ¡Ciego! 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 ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Muy concentrado el campeón! ¡Está borracho! 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 ¡Mm! ! ¡Ya Dios! ¡Ya no lo! Voy a tirar el cruce. No. ¡El Pepe tiene un buen chance ahora! ¡Tira el Pepe! ¡No! ¡El Pepe, Theironito estamos aguantando el pata! ¡Ay! ¡Chanquilolín! ¡Fapapa Raúl! ¡Fapapa Raúl,��세요! ¡Fapapa Raúl! ¡Ay! ¡ Franca positives! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gus L棒. 하겠습니다. Gracias. Vamos a ver qué pasa. viene el disparo de Raulito y no el campeón tira el no 5 a 3 gana Raulito Díaz otra vez el campeón y no el campeón y 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 el campeón muy cerca estuvo también haciendo buenos disparos ¡Aquí viene el campeón! ¡Y lo logra! ¡Excelente, extraordinaria jugada del campeón Raulito Díaz! La número 6 se coloca a solo una para llevarse la serie que está 6-3. ¡Aquí viene el campeón Raulito Díaz! 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 ¡Quién le ponga el campeón Raulito Díaz! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se va igual. 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 Se va igual.